Mediante un comunicado, la bancada del Frente Amplio ha rechazado la decisión del Parlamento de reactivar la Comisión Especial de Selección de Magistrados del Tribunal Constitucional. Pues bien, la agrupación considera que esta reactivación representa un peligro institucional, pues sostienen que el actual Congreso no tiene ni las condiciones ni la legitimidad para elegir a los máximos representantes de un órgano fundamental a nivel político y jurídico, como es el TC. Argumentan además que es el nuevo Parlamento electo del pasado 11 de abril el que tiene la legitimidad y el tiempo para elegir a los integrantes, a seis de los siete magistrados.